Habíamos visto en nuestra última charla Cultura de Bolsillo acerca de que Disépolo en apenas ocho años, los que van desde 1926 a 1934, escribe sus tangos de crítica social. Esos cuatro tangos importantísimos que van a significar una universalidad de Disépolo, por lo menos referida al habla latina. Estamos hablando de Kebachaché, de Girayira, de Quezapa Señor y de Cambalache finalmente. Me decía una oyente, una habitual seguidora de estas charlas desde Buenos Aires que no lo tenía a Quezapa Señor y yo le prometí, y tiene actualidad en este momento, mostrar la realidad de Disépolo ahora a través del tango Quezapa Señor. Vamos a hacer un poco de historia de Quezapa Señor. Es un tango de 1931, que lo estrenan en la obra Caramelos Surtidos, lo canta Tito Luciardo, lleva música de Enrique Santos Disépolo. Y ahí, en la música de Enrique Santos Disépolo está la semilla de por qué fracasa el tango. En 1929, dos años antes de Quezapa Señor, había escrito Disépolo Malevaje con música de Juan de Dios Filiberto. La experiencia para él fue traumática. Ya lo había dicho Coria Peñalosa, era muy difícil trabajar con Juan de Dios Filiberto. Cuando terminó, cuando se lo estrena, Azucena Maizani, a Malevaje, Disépolo jura y perjura a todos los amigos que jamás va a volver a colaborar con nadie, que él va a escribir su propia música. Y eso va a pasar desde 1929, que escribe Malevaje, hasta 1940 y pico, comienzo de los 40, cuando lo conoce a Mariano Mores, lo seduce la melodía de Mariano Mores para el tango 1. En el medio existen una serie de tangos donde la música la compone el propio Disépolo. La experiencia en algunos casos sale bien, en la mayoría le sale bien músicas pegadizas, reconocibles, como la de Gira Gira, la de Cambalache, la de Tormenta, la de Martirio, Infamia. Y en algunos casos el hombre fracasa, como en el tango Condena, y lamentablemente en el tango Quezapa, Señor, que siendo una de sus letras más hondas, sin embargo, no queda en el imaginario popular a causa de que tiene una melodía imposible de tararear. Nos contaba la cancionista Josefina que a ella, promediando los años 70, le encargó José Govelo y la Academia Porteña de Lunfardo realizar un recital sobre tangos de Enrique Santos Disépolo. Iba a hacer una charla a Govelo y lo remataba Josefina cantando los tangos de Disépolo. Ella elige, dentro de esos tangos, Quezapa, Señor. Cuando va a consultarlo a Sebastián Piana, que es el encargado de acompañarla musicalmente, cuando Sebastián Piana ve lo que era la música esa, el pentagrama de Quezapa, Señor, dijo, no, esto no lo toco, esto no lo toco. Disépolo escribió otros tangos, cantate piba otros tangos. Y no lo pudieron incluir. Y fíjense ustedes que ninguna orquesta de primera magnitud tanguera grabó jamás el tango Quezapa, Señor. Solamente lo hicieron, entre otros solistas famosos, Alberto Gómez. Y luego, al final, ya en la decadencia del tango y ya en la decadencia de la orquesta de Alfredo de Ángeles, lo grabó también el maestro de Ángeles. Pero pasó totalmente desapercibido. 1931, vamos a ubicarnos. ¿Dónde estábamos nosotros los argentinos, 1931? Hacía unos meses se había desatado el golpe militar del 6 de septiembre contra Hipólio y Tirigoyen en el 30. En España, en 1931, cae la monarquía de los Borbones y se instaura la República Española, que va a durar desde el 31 hasta la Guerra Civil con la abdicación de las fuerzas republicanas en abril de 1939. Es en ese contexto que escribe Enrique Santo, dice, por lo que zapa, Señor. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. ¿Qué zapa, Señor? Fíjense, ¿quién es Señor? Señor es Dios, está inquiriendo a Dios, le está diciendo que la tierra, fíjense que le da un alcance de tierra, de que le está hablando al mundo. La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. Se había desatado la gripe española, que había matado a 50 millones de personas. Que zapa, Señor, que todo es demencia. Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un yobaca para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta y el peso ha bajado. El peso ha bajado, miren la actualidad. Dicépolo escribe esto, reflexión un momento, Señor, conmigo. En 1931 ya habla de que el peso había bajado. Piense en noviembre del 2020. Los males argentinos son endémicos, son centenarios. Y Dicépolo fue un sabio que los vio venir y los supo transmitir a un papel. Acá se equivoca porque no elige, no tiene un músico tipo Mariano More para que lo acompañe. Y el remate de ese tango con una actualidad que conmueve. Dice Enrique, ya nadie comprende si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. Hace unos días escribió Jaim Echeverry, el ex rector de la Universidad de Buenos Aires y que sin dudas es uno de los filósofos intelectuales más importantes en el tema de la educación. Jaim Echeverry escribió un Twitter donde decía sobrevivirán las escuelas y los maestros. Fíjense esa realidad. Como la realidad de decir que los chicos ya nacen del sobre sabiendo afanar. Habla Dicépolo en el 31 de lo precoz de los delincuentes. Cuando ahora nos extrañamos vemos por televisión un asalto alien en un kiosco o en un supermercado o en un mercadito donde entran tres pibes que tienen 12, 13, 14 años. Que zapa señor que ya no hay borbones. En 1961 al cumplirse 30 años de que zapa señor le quisieron rendir un homenaje a esa obra Caramelos surtidos donde se había estrenado el tango y montan nuevamente Caramelos surtidos con el mismo libreto que tenía esa obra de Enrique Santo Dicépolo la montan en el Teatro Presidente Alvear y Troilo y Cátulo en ofrenda a que zapa señor componen dos tangos uno de ellos memorable que es el tango Desencuentro el otro tango y Amique ambos con la temática de que zapa señor bueno eso es estrenado y se convierte para mi gusto en el tango posiblemente el último tango clásico importante que se haya escrito en nuestro país con esa esa sentencia final que nadie puede olvidar por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir bueno paramos aquí y recuerden como dice el pianista de barrio Vascuénaga en cultura todo tiene que ver con todo lo que se va a salir y que se va a salir de barrio que se va a salir